La-ra-ra-i, la-ra-ra-i, la-i-la-ra-i-ra La-ra-ra-i, la-ra-ra-i, la-i-la-ra-i-ra-i-ra Paseando entre los enfermos, un ciego se le acercó Soy ciego de nacimiento por culpa de alguien que te ofendió No veo ningún pecado como para merecer La culpa que te ha tocado florecerá si vos me crees Explícanos, señores, por qué de este dolor La-ra-ra-i, la-ra-ra-i, la-i-la-ra-i-ra-i-ra Después de haber dicho esto, Jesús se compadeció Y haciendo barro en el suelo, cubrió los ojos de aquel Señor Para que puedas curarte y todos puedan creer Levántate y ve a lavarte en la piscina de Silué El Señor se mostró revelándonos su amor La-ra-ra-i, la-ra-ra-i, la-i-ra-i-ra-i-ra Llegaron los fariseos y armaron la discusión Sabiendo captar el centro en todo momento de la cuestión Con aires de rebeldía, por falta de información Llamaron a la familia para pedirle su opinión No podemos creer que era ciego y ahora ve La-ra-ra-i, la-ra-ra-i, la-i-la-i-ra-i-ra-i-ra-i-ra Que saben de vuestro hijo, como el que ahora puede ver Si ciego le conocimos desde el momento antes de nacer Pregúntele a él entonces Que es grande y ya tiene edad Para defender su nombre y relatarles la verdad Si él ya tiene la edad que nos diga la verdad La-ra-ra-i, la-ra-ra-i, la-i-ra-i-ra-i-ra-i-ra-i-ra-i-ra Que dices tú de ti mismo Contanos bien tu versión Se dice entre los vecinos que se ha tratado de un pecador Si hay algo que no se entiende del hombre que me curó Tan solo puedo decirles que yo le creo y él me salvó ¿Dónde está? No lo sé, solo sé que me curé ¿Dónde está? Solo sé, solo sé que me curé ¿Dónde está? No lo sé, solo sé que me curé